Están llegando los miembros y los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a hacer contacto con Francisco Medrán. Adelante, Francisco, cuéntanos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ya se encuentran los ocho consejeros integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura en el Palacio Nacional. En esta convocatoria que se le ha realizado desde la Presidencia de la República para la escogencia de cinco miembros del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes, así como cuatro integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura son el Presidente de la República, el Licenciado Danilo Medina, quien lo preside, así como el Presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y la Presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina. Un diputado de la oposición que recae sobre Josefa Castillo y un senador de la oposición que recae sobre Ignacio Paliza, José Ignacio Paliza. Además, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez de ese alto tribunal que en esta ocasión recae sobre el magistrado Franz Soto y también el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Con todos ellos, integran ocho los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que ha sido convocada en esta ocasión para la escogencia de ocho o más bien de nueve miembros de altas cortes del país, así como cinco suplentes del Tribunal Superior Electoral. El Consejo Nacional de la Magistratura, desde que fue institucionalizado en el año 1994, ha sido convocado en cuatro oportunidades. En 1997, en el 2001, en el 2011 y también en el 2017. Las convocatorias del 1997 y el 2001 fueron por el expresidente de la República, Leónel Fernández, así como el expresidente de la República, también Hipólito Mejía. En esa ocasión, solo fueron para designar a jueces de la Suprema Corte de Justicia. En la convocatoria del 2011, fue la primera que se realizó con el Consejo, integrado por ocho miembros a raíz de la reforma constitucional del año 2010 que incorporó la figura del Procurador General de la República. En el 2011 fueron designados por primera vez los miembros del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, así como los integrantes del Tribunal Superior Electoral, que fueron creados en la reforma a la Constitución en el año 2010. El Consejo Nacional de la Magistratura se reunió por última vez hace mil setecientos treinta y nueve días, que eso equivale a cuatro años y nueve meses, así como cinco días de trabajo. Ya se encuentran en el Palacio Nacional todos los integrantes, todos los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Las expectativas en el día de hoy es que se pueda establecer la metodología de trabajo para las sesiones sus siguientes a realizar para la escogencia de los miembros del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes, así también como cuatro vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Es todo lo que tengo, Jim, por el momento. Retorno contigo nuevamente al set de noticias. Francisco Medrano, muchas gracias, reportándonos en vivo desde el Palacio Nacional, donde ya se está reuniendo en un primer encuentro el Consejo Nacional de la Magistratura.